Para la Red Deportes, Kervin García, defensor del equipo del Deportivo Iztapa. Kervin, pues pierde un partido ante el equipo del Deportivo Guastatoya, que es el primero del torneo. Sí, bueno, primero gracias por la oportunidad de estar acá. Pues sí, sabemos que fue un partido complicado, un partido difícil. Muchas veces el resultado no es el que sucedió en el partido, debido a que tuvimos muchas oportunidades claras. Y sabemos que esto es fútbol, las que no haces, pues al final te las hacen. Desaprovechamos mucho y pues las que ellos tuvieron fueron contundentes. Pero bueno, esto comienza, ahora pues esto es borrón y cuenta nueva. Ya pensando en el siguiente partido que es contra Antigua y pues a recuperarnos de esto. En lo personal, Kervin, se viene una bonita oportunidad para vos. ¿Sos convocado a la Selección Nacional guatemalteca? Pues agradecido primeramente con Dios. Como siempre le digo, para él sea toda honra y toda gloria. Agradecido con él por la oportunidad de esta convocatoria. Y pues es algo lindo, es algo con lo que uno sueña. Y pues primeramente Dios, hacerlo de la mejor manera. Kervin, el próximo fin de semana tienen la oportunidad de ganar en casa y poder sumar sus primeros puntos en el torneo. Sí, como te reitero, esto es borrón y cuenta nueva. Ahora pues a descansar un poco, nada más el poco tiempo que tenemos. Y ya pensar en Antigua, sabiendo que de local tenemos que ser fuertes. Y pues primeramente Dios, vamos a salir adelante a buscar los tres puntos y poder sacar el resultado que es el que queremos. Gracias Kervin, muy amable. No, gracias a ustedes. Que los bendiga.